Heyo man, heyo maledas, es el original God, Lion, respect to the maximum, number one Báilame, báilame, acércate mami y ponte al revés Báilame, báilame, que yo quiero comprobar si te sabes mover Báilame, báilame, que yo quiero comprobar si te sabes mover Báilame, báilame, acércate mami y ponte al revés Heyo man, yo estoy dedicado para todas las texas y dolen, yo quiero les bailame Te deseo ahora, dale a busadora, moviendo ese booty y ese combo matadora Me busca como te mueves, sabes lo que tienes, me tienes atrapado ahí en tus redes Como te gusta, contra la pared, mueve ese combo contra la pared Si te pones ruda, yo te rataré y te aseguro una noche de placer Tu cuerpo quiero estremecer, danza el violento, pa' tu movimiento, rápido con lento Báilame, báilame, acércate mami y ponte al revés Báilame, báilame, que yo quiero comprobar si te sabes mover Báilame, báilame, que yo quiero comprobar si te sabes mover Báilame, báilame, acércate mami y ponte al revés Acércate a mi, ven, pégate y baila, que yo quiero descontrolarme ahí en tu raya Como un super saiyajin, el lion nunca falla Me quedo inotizado cuando bailas, si te gusta, ven y baila esta noche conmigo Las curvas de tu cuerpo me tienen sin freno, poco acuerdo Alteran mis sentidos, escávate esta noche conmigo No importa si tienes novio, yo quiero ser tu amigo, tú conmigo Relájate y disfruta que el Batman te dará castigo Sé que no me conoces, pero te daré un par de poses Y espero que lo goces Báilame, báilame, acércate mami y ponte al revés Báilame, báilame, que yo quiero comprobar si te sabes mover Báilame, báilame, que yo quiero comprobar si te sabes mover Báilame, báilame, acércate mami y ponte al revés Báilame, 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 b Gracias por ver el video.